Música Pues que tal bandita gamer yo soy Draco y esta conmigo Changito Y ahora vamos a grabar este gran juegazo que la verdad yo no lo conozco No tengo el placer de conocerlo hasta apenas el día de hoy que es Ah Crash Bandicoot pero en especial el 3 El 3, ok vamos a ver que tal está este juego que la verdad es el Changito que está muy bueno Y pues claro que si debe de estar bueno creo yo porque es de la compañía Naughty Dog Así es La verdad siempre has dicho y no se me olviden esas palabras Siempre has dicho que es una de las compañías que mejores juegos hace Si, bueno actualmente si es una de las compañías de renombre ya Este, fíjate que con estos, con esta saga de Crash En especial los primeros 3 y el de carreras que se hicieron Hechos por Naughty Dog Fue cuando se dieron a conocer más y demostraron que podían hacer juegos buenos Pues vale pues vámonos al juego chavos Vámonos Como te das cuenta es un juego de plataformas un poquito este clásico Ajá Es de ir de un punto A a un punto B con algunas variaciones en exploración de repente Estoy viendo técnicamente un Mario 64, una evolución de Mario 64 No, porque Mario 64 era un juego este de plataformas obviamente igual Pero ese si era de explorar los mundos y backtracking y todo eso Y aquí en Crash no es un juego más de plataformas Más lineal Más lineal mucho, más lineal que nada más es de un punto A a un punto B O sea el camino que estamos viendo no hay más No hay más Aunque pareciera que es un este Ay Bueno Que es un mundo que este Un mundo es un Vaya Aunque se ve el mundo abierto Es lo que quiero decir que se ve así el panorama abierto Este nada más es el caminito que tiene ese año Sí, nada más hay un camino por recorrer Ese es como un pasillo, digamos Fíjate que esta de la tercera entrega La tercera entrega es este Exacto, ahí se vieron Es mi favorita de todos Sí, ¿por qué? Bueno, yo porque no sé Bueno, más que nada fue porque Fue el primero que probé De hecho fui como de atrás hacia adelante Primero empecé con el 3, luego el 2 Y al último el 1 Este Hubo varias mejoras Aparte de la mejora gráfica Se puso más movimientos Mucha variedad Lo que yo este Me gustó Que mejora gráfica Sí, claro O sea, digo Para ser un juego de Playstation La verdad que se ve muy No, pues sí Estamos hablando más 10 años O 10 años No más No manches No más Este juego Bueno, este juego salió en el Ay, creo que en el 99 Hace 10 años Como 21 años ¿Qué años entonces usaron los pañales? Este, iban a circular Usabas pañales Así, usaba pañales Ahí está Ese es un bonus Ah, ok Es como la típica de Mario Cuando vas por un montón de monedas Y te dan vida Exacto Ajá Sí, claro Tienes que juntar 100 personas Y te dan una vida extra ¿No son las ventanas Wumpas? No Más o menos No sé del juego Porque he jugado el CTR Y ahí mencioné muchas cosas De los personajes Ajá Y sé que hay unos tales Wumpas Que son famositas Pero a ver Ya ves si no sabes cuáles son Sí Ay, la rona te Sí Le dan beso y se transforma Jajaja Carajo Sí, tenía un toque cómico Crash La verdad es que eso es lo que más me gustaba también Yo lo Fíjate que lo confundí con otro título A ver si te acuerdas cuál es Que era un oso Pero que era muy como que Este, vulgar son ¿No? Por el ¿Cómo se puede decir que era? ¿Un oso? ¿Correcto ni vulgar son? Ajá Así de esa temática Pero ese era de De Xbox Pero Cabrón No Este, ¿Cuál quieres decir que era? Este Sí, eso Sí es como un oso Sí es un oso de hecho No es el de Bueno Es que no sé si sea vulgar Son Este ¿Cómo se llama? Está con un pájaro ¿No? Ajá Ah, sí El del Este Ay, se me fue el nombre Escudo Pero es parecido Banjo Kazooie Banjo Kazooie Ajá Es que decía Bueno, yo cuando vi que dicen Que era irreverente el juego Que tiene Este Cierto lenguaje inapropiado Sí Para que no era apto para niños Para niños Pero déjame contarte algo Algo de Crash Fíjate que Como todos sabemos Este Me corto Ajá Como todos sabemos Este La mascota ahorita de Sony Pues creo que es Pues mal reconozco No tiene como tal una mascota Pero por ejemplo Cuando hablan de Sony Ponen ya sea Emblemas Emblemas Crash No, no, no Es Crater Este personaje Fíjate que Fíjate que desde un principio Crates Sí El de God of War Sí, sí, sí Sí, porque es una franquicia De Sony Podría hacer también Un Charter O un Charter O ya ahorita The Last of Us O Ellie O Yo siento que no Porque tardaron mucho En sacar juegos O sea, hay más juegos Hay más juegos de Crash Hay más juegos de Uncharted Este Hay más juegos de Kratos Que este The God of War Para que no sepan lo que estamos hablando Que de The Last of Us O sea Yo creo que The Last of Us Es como que el juego El más chingón de la consola Vaya De la compañía En gráficos Y de historia Es conocido como el juego Pero como que es el emblema De Sony Todavía No, no, no Me refiero a que Es como Es que no sé si Como tal Una mascota Es como Halo Como games de Xbox Ajá, exacto Lo que pasa es que Bueno, esto lo menciono Porque Crash Bandicoon Cuando fue creado Fue creado como Para ser la mascota oficial De Sony Como un Mario Como un Sonic Exacto Como Sonic Para ser, exacto Ya después Este No sé Si te lo debo No sé si nos pusieron De acuerdo O no sé qué Y este Y Como sabes Ya Crash Es una franquicia Pues ya Por su plataforma ¿No? Si Aunque ya no Si Aunque ya no lo hace Naughty Dog Y de hecho Caso raro Cosa curiosa Cosa curiosa Si, claro Este Como que Su Ay Su calidad fue como Perdiéndose Conforme iban sacando Los demás juegos Te digo Nada más hizo Naughty Dog Lo que fueron los tres primeros El De Unbracing Que por cierto Es muy Muy bueno De hecho Fíjate que ese de Ten Racing Lo Le ponen como El ¿Cómo te explico? El juego Que en verdad Es la competencia De Mario Kart La verdad es que es muy bueno Acaba de salir También uno que se llama Igual Muy similar Que es de Sonic Sonic Ten Rising También se llama Algo así Neutral Rising Algo así Y también es muy bueno La verdad es que Ya estilé muchos juegos Vaya De ese estilo Estilo de carreras locas Ajá Y Bokars De Parecidos a Mario Kart Y yo que ya tuve la oportunidad De jugar Mario Kart Que es el 8 Si me mal recuerdo O sea En el 7 El 8 Que la verdad No estoy diciendo que es malo Es un buen juego Pero Creo que si le dan Buena batalla De hecho Me entretiene más Crash Bandicoot Porque siento que tiene más reto Que en Mario Kart Inclusive el Sonic Tiene también ya reto Algunos con los derrapes Otros con los saltos Para hacer más velocidad Y cosillas así Que no tiene muy Muy definidas Al menos en lo que yo percibí Porque va a haber seguramente Aún que esté hitteando Ya sabes quién Y este Va a decir No Pues es que no sabes De lo que te quieres Pero no Lo mejor de lo mejor Es este Mario Kart Porque es de lo que No más porque es de Nintendo O sea Ya ves que hay gente que es así Y bueno No pero pues eso No es la cuestión De discutir Es lo que Si es que haya competencia Para que las compañías Sientan presión En sacar mejores juegos Si claro Por eso es mejor Tener competencia Porque así no Monopolizan las cosas Hablando de cualquier cosa ¿Eh? Y este Y ya sabes que Por eso se esfuerzan Las compañías En dar un producto A lo mejor Exacto Exacto Y digo que En el caso de Crash Este pues Que no fue decayendo Su calidad Ahorita Los últimos Yo no los llegué Yo a jugar Ajá Pero pues ya hay Como que ya se recuperó Un poco Pero no Fue como en estas Glorias Fueron los primeros Pero fue Cuando Crash Estaba en su mejor Momento Bueno cuando Se hacía Nautica Que pues Todos como lo dijimos Hace un rato Y es una compañía Pues De prestigio ¿No? Así es La verdad es que Es una compañía De mucho prestigio Y la verdad es que Se ganó Mi respeto Desde que jugué Este The Last of Us Que muchos ahorita Dicen que The Last of Us Deje mucho Que Lo que Lo que no sé Es de que En qué se refieren Pero si es en la historia Pues Vuelta la verdad No Que yo soy decepcionado Fíjate Yo soy decepcionado Espero que tuviera Que haya pagado Sony Que hayan adoptado Lo que yo dije En algún momento Que dije Estaría bien Te acuerdas Que hicimos Un maricón Que dije Que está bien Las exclusividades Pero por cierto tiempo O sea Que sean juegos exclusivos Por cierto tiempo Y que después se liberen Y si está sucediendo Y ya nos da cuenta Que hay juegos Este Que están saliendo Primero por una consola De juego de desarrollo De pensamiento Y meses después Ya lo liberan Otras consolas Ah si claro Pero Pero es que dijeron Cuando lo anunciaron Dijeron que iba a salir También para PC Ah si bueno Para PC En cuestión de Pero no No ha salido No ya Ya lo estoy jugando Pero no Ah no Si bueno eso si Eso es lo que Me tiene molesto De Last of Us Porque dije Imagínate el juego Viéndolo en gráficos En PC Porque ese es trabajo Ahí si es fuerza bruta Si no Pero yo creo que igual Como lo hicieron con este juego Como se llama Porque tiene un juego Que está Acaparando mucho La Se tiene un sabroso Está acaparando mucho El mercado Después de Fortnite Que se llama Fall Boys Y salió para PC Para Playstation Precisamente Pero también ya salió Para PC Y hoy Están Están viendo Los desarrolladores Que es una Esa no Muy famosa Está viendo La posibilidad Para que sea Multiplataforma O sea Xbox La verdad es que yo Siento que ya Dodeo Se están dando un chingo En hacer eso Ah si claro Ya este Como ya lo mencionamos Nada que ver Con el tema Que tenemos Pero Me refiero a que ya Este Como dicen muchos Ya la guerra Ya no va a ser Entre consolas Sino De servicios Así es La verdad es que Game Pass Ojalá le vaya bien Pero es el que va Va a ser un cambio Como ya jugamos Los verificios Que va a ser En servicios Espero que así sea Porque está muy bien Pagar una cuota mínima Y disfrutar De los mejores Los mínimos Porque es la más cara El Ultimate Es la más cara Te cuesta arriba De dos mil pesos Algo anual Si claro Pero estás de acuerdo Que un juego Triple A Te acercaría Casi de dos mil Pero mil pesos Anual Dos mil pesos Anual No Y por qué Porque Hay muchos rumores En cuanto a eso Todavía No sé si para estos Minutos ya Se vaya a liberar Algunas Cosas que tiene Guardas Microsoft Ya no te permite Las recargas De Gold De anuales Ni de seis meses Ya son La máxima De tres meses Y muchos dicen Que por lo que se anunció De Hilo Infinity Si no mal Recuerdo Que dijo Que dijeron Que iba a ser Un juego Free to play Piensan que ya Todos los juegos De Xbox Van a ser De ese mismo estilo Ya va a ser Free to play Ya no vas a pagar Por jugar en línea Sino lo que va a existir Es lo que estás diciendo tú No Más bien lo que Vas a pagar Por un catálogo De juegos Pero pues obviamente Es tan intrínseco De manera indirecta El pago en línea Porque si no tienes Esos juegos ¿Cómo vas a jugar en línea? Al menos así O sea No sé Digo a lo mejor Yo me compro en físico Me compro ¿Qué te gusta? ¿Y eso va a cinco? Lo pongo en mi console Y a lo mejor No lo puedo jugar en línea Porque tengo que tener Game Pass O sea Sale la misma Voy a decirlo así La misma burra Pero revolcada Yo pienso un poquito Diferente Pero pues sí Yo sí le tengo Mucha fe a lo que es Game Pass Y lo que va a ser Bueno A lo mejor sirve Para discutir Lo de otro De esa parte De que va Si se le procedemos Especulando ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque Sony No ha dicho nada Sony no se ha pronunciado Al respecto Sony o Microsoft Sony no O sea Microsoft no ha dicho nada Si de por sí Microsoft no ha dicho nada No tenemos especulaciones Ah ya ya Sony pues mucho menos Sony ya sabes Que ese güey Le encanta el varo Y esos Esos cuates Siempre ha sido así Sony De que esperan Esperan Ver qué dice Microsoft Para ellos Te lanzar El segundo round No está mal Pero Vaya pues Ah por arriba Eso es lo que decías También no Digamos Sí bueno Aquí es un poquito más Lineal Pero hay otro Donde si te puedes ir Exactamente Por ejemplo Dado 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 Y te agarras Todas cositas Y te regresas Por el mismo camino Y bueno Ya vas por Pero mira Es lo que me gustaba Que tenía diferentes Como No solamente Jugabas con Crash Ya se me olvidó El nombre de ella Pero La controla Aparte también Hay una parte Aparte Hay una parte Hay una escena Bueno varias escenas Donde estás en el agua Estás en motoneta Está padre Más que nada Me gustó mucho La variedad de escenarios De hecho te iba a decir Que si Como que De que si Estoy viendo Como juegas Y si sabes De que se trata el juego Porque si se te ve El callo Claro Lo jugué mucho Mira Obviamente este juego Ya tiene años Que no lo juego Pero Como lo jugué mucho tiempo Es con cosas Que a lo mejor No se te olvidan Es como si tú Guardas un ejemplo Double Dragon Ya medio Hay como que le practicas Al principio Y no se diga Con Splinter Es el Pandora Tomorrow No el Double Lion Porque ve como Me está yendo del carajo Y eso que Todavía se juega Como los anteriores Pero fíjate Que este es un juego Es uno de los juegos De plataformas De Play 1 Que la verdad Se ponían Al tú por tú Con a lo mejor Los juegos de Amari Ah mira Por ejemplo Aquí esta escena Donde te persigues También es fenomenal Y fíjate que Ya ves que No fue de todo Olvidado Por lo menos Las primeras entregas Y el Crash Tiene Racing Porque como No se si lo mencionaste Hace rato Pero ya ves que Si era un anime Que son los juegos Que tienes No, ¿es eso? Sí No, esto Es lo que más me gustaba Que tenía esas Esos como Viajes en el tiempo Donde ahorita Estás cuando pasas Estás en la cama Vale Todos en el que me gustaban Por eso El tren se me gustaba Así es Y esas explotan ¿No? Sí Saben Hay un race Y te las tienes Y te cae en la cabeza Vaya como un tipo casco Ah, sí Te explotan Y tienes que brincar Para quitártelas Si no te brincas Te explotan Sí, claro Este Pues utilizan Varios de los elementos Que fueron Que fueron Que fueron De la forma Ahora es que Era un juego Bastante divertido Que ya En niveles más avanzados Se ponía bastante perro Y fíjate que era bastante Como que cómico El Crash Pero no sé Como agarra Y se deja caer Bueno, aquí no se ve Porque no está Paralá Pero sí se ve Bastante calabacín Y me da gusto Te digo Bueno, hace rato No me pelaste Pero Tengo que Me da gusto Que Que hayan hecho Que hayan recordado La primera trilogía Y en King Racing Haciendo los remake Y respetando Lo clásico Ahorita que estoy viendo Este juego Que hay muchas cosas Que están Obviamente En el juego Las cuajitas De interrogación Las manzanitas Hace rato Te mencioné La rupa ¿Cómo se hace eso Que tienes ahí atrás De ti? Sí Este Es el que te da La chance Por ejemplo De un golpe Y no te mate Ajá Es como Ahí también En el El Crash Van de Es como Tu Estrellita Ándale Aquí solamente Te da invencibilidad Si lo agarras Tres veces La primera Bueno Te da Un chance De un golpe Que te den Y no te maten Y al segundo Se hace adorado Y pues dos Y a la tercera Se hace como Una especie De estrellita Pero con tiempo De un cabochín No, nada No, nada Cuéntame esa parte A ver si es Que tiene explicación ¿Por qué cuando te matan Cambia de personaje? Cuando me matan Cambia de personaje ¿Cómo? Sabe un personaje Ahorita por ejemplo Sabe un doctor Que no estaba En escena O no sé quién No, está ahí Mira Es el que te atrapa Ah, ¿es ese? Ajá Sí No es que mira No es que no se ve Ah, bueno Es que como que te cubre O que te abraza No, digamos Ahí está enfrente Ajá Ah, es que yo le vi Cosa de otra Ah, sí, ya sale Es que como no sale El cuerpo Como tú No sé ¿Por qué apareció Se cabula Entonces siempre Que el que te mata Sale en escena No, nada más Que ese es un enemigo Que está como oculto Y cuando te matan Pues ya sale Y aquí vamos Otra vez La parte donde Que te exigen Pero a ver si me sale Bastante divertido Esta parte También sale Una carrera En los ojos Sí Pues actualizan Todos los ojos Y esa parte está cañona Porque vienes que Al menos se afrenta O sea Hacia Exactamente Y no ves el mapa No O sea Bueno Te dan chance De un Como ahí No Esa exactamente Esa parte Lo que te sale De la lava Y no sabes No Tienes que tener O sea Si te da como que Una minúscula Es una acción Es como llamamos Podríamos decirlo Así Un time event No Más de como De reflejos Pues más bueno Más o menos Porque también Este también es de reflejos Tienes que estar Cazando Esto te digo Como es como Viajes en el tipo Porque te digo Que pasas Diferentes Como épocas Cosa contraria Que en el uno Que era como En la jungla Vaya Vamos a chingarnos Este Nos tocó Una misión más Una misión más Y vámonos Vámonos Es la que te acabo De mencionar Mira Esa es la del La del agua Que va con una motoneta O sea Te digo que Me encantaba La variedad De escenarios Que te ponían De escenarios De escenarios De escenarios De escenarios De escenarios ¿Qué? Viste que a pesar de que Fue de Playa No da Molición muy bien La sensación De que estás en el agua La ombla El mobinete Cómo se movería Una lancha una motoneta acuática, una moto acuática, osea yo debería hacer una moto acuática ah pues si, el patrón yo diría que al recibir al patrón un fuerte agradecimiento de que corrió gente indesabio y la despidió y contrató a gente que le realmente vale la pena, se le agradece mucho, y comprometida con el canal oye te iba a preguntar, bueno estoy concentrado osea si en una carrera ahí es como con el tiempo no, 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 nada mas te dice la flecha donde ir por lo menos ahorita, creo que ya en niveles mas avanzados creo que estoy con el tiempo, no me acuerdo, aqui lo que tienes que hacer es esquivar todo lo que te parezca y seguir la flecha pero sin que te lo tengas exactamente y ademas este, ah osea puedes pararte si claro si es lo que te iba a decir porque yo pensé que tenias que hacer este ya sabes los típicos juegos de que si no saltas por la rampa ya perdiste, te bajan puntos ajá, no, 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 aqui va de hecho tu vas acelerando o desnudiendo no es asi como que vaya a salir tan presente y pues aqui esta, hay nada mas un punto que se me olvidó omitir hay diferentes este, por ejemplo ahorita cuando tu la pasas automáticamente te da un que es como un rubi y te das cuenta hay un diamante y una llave tu tienes que completar ciertos requisitos para abrir las demás misiones bueno y aparte para obtener esas cosas y ya vas con el jefe un fuegazo la verdad te quieres echar al jefe? a ver pues vamos antes para ya terminar para despedirnos para despedirnos de este se ve que es lo tuyo si claro es un juego que para mi uno de los mejores plataformas con tu gorrita con orejas por que no? bueno es mejor que llegues con una gorrita con orejas te llegues con una gorrita de Luis y yo de Mario eso si se ve medio fotón hay que 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 tienes que hacer golpearlo, brincarle no le ponemos bien todo ahorita te el mismo juego te dice que hacer mira que es como en la época romana en el coliseo romano en el coliseo romano y ese que esta arriba es el malo el crunch? ah no ese es tinny si lo subí por tinny aquí ya son tres golpes por lo regular el crunch es este como el banditón ah no hay una escena donde nada mas se la escupe nada mas los los tenis si tienes 11 vidas por tanto tienes 10 segundos y 11 vidas por vidas no paramos por vidas no paramos exacto aunque si te quedas en una orilla ah pero si los puedes esquivar si no los puedes matar obviamente tres cuatro cinco seis siete y nada mas un golpe mas el chiste es que se las escupe lo que puedes hacer es son tres 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 si claro el chiste es esquivarlos yo hago bueno de repente hago esa los juegos eran como que muy este precisos en esa parte ahí esta y muerto pápalo pápalo vámonos pero usted no baila como el crash patrón no yo se que no porque pues no soy como como el crash no ah ok ok yo pensé que iba a decir otra cosa ok muy bien vámonos vámonos chavos ya acuerdanse de suscribirse darle like activar la campana de notificaciones vernos en mas videos de back to the game para que no nos de lag y changuito puede jugar así de pro como el día de hoy si recomiendo mucho mucho este crash banditón la trilogía por supuesto completa y el crash team racing así es yo me despido soy Draco y estuvo conmigo changuito y nos vemos hasta la próxima en otro back to the game bye bye bueno aquí termina otro video de GamerMex recuerda suscribirte darle like y ver mas videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlog y hasta la próxima